Audi actualiza su todocamino superventas, el Q5. El diseño exterior se refina y estiliza, enfatizando en la identidad Q del modelo que cuenta con grupos ópticos traseros con tecnología OLED digital como primicia mundial. La parrilla es también más ancha, las entradas de aire laterales son más altas y están flanqueadas por molduras con forma trapezoidal. La sección superior de los faros LED cuenta con una nueva firma lumínica para la luz diurna. En su vista lateral destaca el rediseño de los faldones. En la faga se incluye un nuevo elemento decorativo entre los grupos ópticos, así como un difusor de nuevo diseño con una aleta horizontal. En el habitáculo, una escultural y elegante moldura se para la sección superior e inferior del salpicadero. Especial protagonismo se lo lleva la nueva pantalla de 10 pulgadas del sistema multimedia que cuenta con respuesta acústica. El lugar de la consola central donde anteriormente está ocupado ahora por un práctico espacio para el almacenamiento de objetos. A nivel de instrumentación digital, el Q5 también se ha actualizado con una pantalla digital de alta resolución de 12,3 pulgadas. El Sub Premium llega al mercado europeo en la versión Audi Q5 40 TDI, con un potente motor turbodiesel de dos litros y cuatro cilindros que rinde 204 caballos y un par máximo de 400 Nm. Su sistema microhíbrido contribuye al bajo consumo de combustible. Un alternador de arranque proporciona energía al sistema eléctrico de 12 voltios que cuenta con una compacta batería de iones de litio. Este sistema recupera energía durante las frenadas y la almacena en la batería. En conjunto, la mejora en eficiencia se cifra en un ahorro de alrededor de 0,3 litros de combustible cada 100 kilómetros. El Audi Q5 40 TDI acelera de 0 a 100 en 7,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 222 kilómetros por hora.